Música Construye un avión de papel y hazme creer que vuela Consigue que suene un tic-tac en el reloj de arena Detén esta tierra cansada de dar tantas vueltas Haz esta noche brillar aunque no tenga estrellas Y no me dejes caer No me dejes caer Porque un pájaro herido no puede volar Porque caigo al vacío sin tu gravedad Aunque ya los demás se hayan ido No me dejes caer Escribe un verano en mi piel sin que el infierno venga Saca mi alma a correr aunque no deje huellas Dime que puedo volar aunque me falten fuerzas Haz esta noche brillar aunque no tenga estrellas Y no me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer Aunque ya los demás se hayan ido No me dejes caer No, 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 no No, 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 no. Cae. 20 años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos paga. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bueno, yo me voy entonces. Gracias. Gracias.